Yo te conozco a vos que sos muy termo Yo también admito que soy termo de la selección argentina No lo voy a negar Armar una tier list sobre Los argentinos y uruguayos en Europa ¿Qué país tuvo Mejor rendimiento en cuanto a sus jugadores? ¿Qué país Tuvo peor rendimiento? Más que temporada, año diría 2023 Bien, sí, me gusta Todo el 2023 Vos pensando por Emiliano Eldivo Martínez Vos como uruguayo ¿Qué opinás del año del Divo Martínez? ¿Vas a admitir que mejoró Bastante su temporada? Yo le tengo un cariño bárbaro A mí me gusta, a mí dámelo al Divo Martínez Siempre yo lo pondría en mi cuadro, en mi selección Me gusta su personalidad Y creo que tuvo una gran temporada, sin dudas ¿Gran temporada lo ponés? Yo lo pondría en una buena temporada Yo lo pondría en buena Porque los primeros seis meses Quizá no fue tan Determinante como está haciendo con el Aston Villa Ahora Yo lo pondría en buena temporada Sí, yo también En eso estamos de acuerdo Sí, sí Bueno, mando buena temporada ¿Y Rochette? Buena temporada ¿Vos decís que no? Rochette, contame la temporada de Rochette A ver, en el Inter Y el titular indiscutible del Inter Selección uruguaya Pero hay que contar la selección también Y tuvo un gran año Para mí tuvo un gran año ¿Para vos está a la altura del Divo Martínez La temporada de Rochette? Sí, yo puedo decir que no Bueno, Brasil Es la mejor liga de América ¿Los primeros seis meses del año no estuvo en Nacional? El año pasado estuvo en Nacional ¿De este año ya estuvo en el Inter? Él arranca en el Inter el año Claro, él arranca este año en Inter Sí Ok ¿Vos qué opinás? No, no, está bien O sea, es buena temporada Semide Libertadores, amigo Mediocre no es Semide Libertadores Mediocre no es ¿Uti Romero? Uh, ¿vos dónde lo pones? Es que a ver Temporada Mediocre me parece muy fuerte Temporada Mediocre me parece muy fuerte Algunos me ponen Mediocre en mi chat ¿Mediocre? Temporada Mediocre sería Medial Dura O sea, a mí me parece A ver, me parece buena temporada para mí ¿Jugó toda la mayoría de los partidos? Entonces, claro Sí, el problema es que tuvo mucha Y como decirlo, incidencia En que En la Champions League con el Tottenham Porque él es el que se va expulsado contra el Milan Y hace que el Tottenham quede eliminado en parte Porque él se hizo expulsar muy rápidamente Pero la realidad es que Después, durante todo el resto del año Fue el mejor defensor del Tottenham Sin dudas para mí Y el Tottenham empezó a mejorar y repuntó ¿Y Selección cómo lo ves? Y Selección para mí también fue el mejor defensor De la Selección Para mí fue el mejor Cotamendi ¿Te iba a preguntar más Cotamendi? Sí, bastante más Sí, yo creo igual lo mismo que vos Entonces, ¿qué le pones en la temporada? Por ahora no aparece uno en gran temporada Que este podría ser el primero Pará, pará, pará Pero vos vas a poner en buena temporada A nivel del Dibu Ahí yo creo que no ¿Viste? Al Cuti no No, lo pongo arriba del Dibu ¿Arriba? Yo lo pongo abajo del Dibu ¿Vos ves abajo del Dibu al Cuti? ¿En serio? Sí ¿Qué? Nivel Selección ¿Qué jugador más importante? El Dibu es más importante que él No, el Dibu es mucho más importante Por eso Si lo medimos Si lo medimos Selección Es más Del Dibu Bueno, ya empezó a terminar No estamos terminando Por ahora no estamos terminando Estamos bien Estamos bien Creo que acá podría aparecer el primero Que sea gran temporada Que es Araujo No sé cómo lo ves vos El año de Araujo Y es el mejor de Barcelona Es uno de los mejores de la Selección Uruguaya Y para mí es el mejor central del mundo Yo creo que no hay discusión Que es una gran temporada Creo yo No sé Si a vos no te parece el mejor central del mundo Miramos el fútbol de espalda, ¿no? Acá me están poniendo que es de cristal Que le falta Traer más continuidad a Araujo Diga mal con las lesiones Eso es verdad Diga mal Pero como jugador Como clase De jugador Para vos Sí, creo que Araujo Podría ser el primero Que entre en gran temporada Creo yo ¿No te parece el mejor central a vos? Del cuti De Rochette ¿No te parece el mejor central? ¿El mejor central del mundo hoy? Sí Que no sé El mejor central del mundo A ver ¿Está a la altura de los mejores? Sí, obvio Para mí sí Top 3 podría ser tranquilamente Ahora, el mejor central del mundo Qué sé yo Hay muchos que están muy bien Justo hasta la temporada O justo este año Hay muchos que están muy bien Por ejemplo, para mí Hay uno que subió mucho su nivel Que a mí me encanta Que es Van Dijk Por ejemplo Pero que mucha gente A Van Dijk no lo nombra Porque como nunca llegó A versercarse a lo que fue en 2019 No lo nombró más Para mí, por ejemplo Van Dijk me encanta Militao Después muchos me nombran Rüdiger Muchos me nombran Rüdiger Pero creo que Araujo Me gusta un poco más que Rüdiger Lo que pasa es que Araujo Te da Te da dos opciones Te puede jugar de central Como te puede jugar de lateral Y no es muy común Esos tipos de jugadores Polifuncionales Yo creo que eso es un extra Para elegir al jugador ¿Entendés lo que te digo? Que puede hacerle la función de lateral Aparte como lateral Siempre se come a Vinicius Por eso Sabe cómo jugar Sí, puede ser Puede ser Puede ser Puro cristal me pone Sí, acá Bueno Acá en Uruguay Lo trataba mucha gente Y tal Le faltaban el respeto Lo trataban de vendepatria De que era ¿Catalán le decían? De catalán De que no quería venir a jugar a la selección Bueno, después Hizo el gol Y la gente se olvidó Los clavó a ustedes Y se olvidó después Porque los clavó a ustedes Bueno, bueno, bueno Los clavó Pac Le ganamos 2 a 0 en su casa ¿Te acuerdas, no? Con Messi y todo Un baile barba se llevaron Y... No, sí, sí, sí Me acuerdo ¿Por qué ya arrancás? ¿Por qué ya arrancás con la terminada? ¿Por qué? Ya tenés que nombrar el 2 a 0 El partido ese Y él lo felicitó Pero ya está Ya está el partido uruguayo Ya está el partido Bueno, me viene ese partido Toda su vida No entiendo Qué bien te gané No es por nada Nada más Quería recordar Quería recordar Quería recordar Nada más Yo recuerdo Vos no me tirás Que soy campeón del mundo Yo te tiro el partido Perfecto Perfecto Ahora viene otro defensor Otamendi ¿Cómo opinás de Otamendi? Yo creo que Otamendi Es el primero que podría entrar En temporada mediocre Sí, banco Sí La palabra mediocre Queda muy fuerte Yo pondría temporada regular Mediocre es como muy fuerte Sí, mediocre somos nosotros Boludo al lado de claro Está loco Sí, sí Es verdad Viste el insulto de cancha Vos mediocre Claro Vos vas a putear Muerto de hambre ¿No viste? Viste la cancha Es clásico insulto Claro, boludo Pero pará Vos decís mediocre Se dice mediocre En la cancha Fracasado 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 La de fracasado Es la mejor que hay Es la mejor Vos le decís fracasado al otro Pero vos pues llegás a tu casa Y tenés que laburar ocho horas Claro No llegás a fin de mes Y el chaval Estás cobrando Como que yo jugando al fútbol Pero bueno La de fracasado Es la mejor que hay Fracasado es la mejor que hay No sean termos Es mala la temporada de Otamendi Vos como lo ves Como lo ves Te parece mala la temporada Vos sabés que yo Con Otamendi tengo La selección jugó Siete, ocho puntos Le hizo el gol a Brasino Y Maracaná Y no es un jugador malo No es mal jugador Capaz que no fue una gran temporada Pero no es un mal jugador Es que buena tampoco es Porque no está a la altura Ni del Digo Ni del Cuti No, no, buena no Yo pondría una temporada regular Para no matarlo Sí, yo Otamendi lo pongo regular Y José Ma Bueno, para mí Ahora voy a terminar Pero para mí La mejor saga del mundo Es José María Jiménez Junto con Araú Nada más Te la dejo picando ¿Qué crees que te digo? Otro que no liga con las lesiones La mejor saga central del mundo Me estás jodiendo La dupla Esa dupla Selección Dupla selección ¿Quién hay mejor que ellos? Dos Cuti Romero también Dale, no jodos No jodos Me estás diciendo que también No jodos No jodos Cuti Romero también Saben cómo es Salir campeón del mundo Viste, siempre vas a chapear con esa Pero creo Igualos Creo Que Blechol Yo lo pondría una buena temporada Buena temporada, José Ma Pero vos si querés poner Si vos discutís Podemos discutirlo No, no, está bien José Ma, buena temporada Y acá es donde parece otro Que también me genera duda Porque Me genera duda, duda, duda Porque la verdad es que ¿Qué estás haciendo con el micrófono? Se cae, no sé Digo, lo tengo mal apoyado Porque ayer se me rompió, boludo Entonces se me cae todo el tiempo Bueno Se me aparece una duda con Lisandro Martínez Porque el tipo es Se lesionó bastante En el último tramo de la temporada En la selección no jugó Y yo pensé que ya iba a arrancar A agarrar ritmo O sea, casi que estuvo Muy lesionado Me están poniendo No apareció y listo No, la verdad que No apareció El tema es que hubo Una gran parte del año Que apareció Es de cristal También Porque hablan de los míos Que son de cristales Le des cristal ¿Por qué lo decís? Tuvo una sola lesión Bueno, pero ¿Cuánto tiempo estuvo? No, no Bastante, bastante Pero bueno De cristal no es Temporada mala Me están poniendo por ahí Digo, no apareció Está bien Araujo se quedó afuera En fase de grupo Cristalito le ponen Está bueno Pero el Barcelona da lástima Pero él como él Él como jugador Él anda muy bien Después sí El equipo anda mal Yo voy a tener eso del año Del año Es del año Por eso digo que Lisandro sí apareció Durante el año Para mí Ya Decir no apareció Es un poco fuerte Pero yo lo pondría en regular Yo lo pondría en regular Yo lo pondría en regular Dale Duele como arrancó El United con todo Y después cayó a pique Es que el United Arrancó con todo Y después se recayó Pero bueno Nada Nada Yo lo pongo ahí en regular Yo lo pongo ahí en regular Bancame que tengo la lista De De los jugadores Que anoté ¿Dónde está, boludo? Me la mandó un moderador En sí ¿Dónde está, boludo? Me la mandó un moderador Ese es Cáceres Te ayudo si querés Sí, sí, sí Pero no lo digo por Cáceres Lo digo por el resto Porque tengo un par que no sé si van Acá está, acá la tengo Acá la tengo Sí, y se está nombrando Que puede ir a Europa A mí Sinceramente Y a todo Uruguay Le tapó La boca Y esto es De Marcelo Bielsa Porque nadie confiaba en él Y hoy por hoy Se ganó el puesto Y hasta Muchas veces Le ganó el puesto A José María Jiménez O sea, con Bielsa Contra ustedes Cuando jugó Lo pone a él Y a Y a ¿Cómo es? Y a José Malo tira al banco Suplentes Para mí es muy respetable Yo pondría una Una temporada Capaz que no buena temporada Pero regular Sin dudas A mí me gustaría terminar Y pondría buena Porque me tapó la boca Pero bueno Entre buena El tema es que ¿Dónde juega? Juega en el América En México ¿Pero por qué Ningunean a la Liga Mexicana? Si es una de las mejores No 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 me tires esa No me tires esa Don Fabri Fabri No me tires esa No me tires esa ¿A vos no te parece? ¿Cuántos jugadores buenos Van a jugar a la Liga De allá? Pero no me parece Una Liga Para mostrarte Y decir que es buena Es más que la MLS Van por la plata No van por el nivel Y la calidad Es más que la MLS Sin dudas Creo que después ¿Más qué? Más que la MLS Sin dudas Ah, eso sí Y después Después creo que Después de la Brasiliana Viene la Mexicana No Más que la Argentina No 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 te puede llegar Jugodias y Argentina A decir esa burrada Por favor Boludo En calidad de jugadores ¿Cuántos jugadores Van a México No, no, no En calidad de jugadores Las pelotas Boludo No, no jodas Boludo Boca fue a jugar La Copa Libertadores Y dio lástima Y llegó de pedo Pero llegó de pedo Boludo Futbolísticamente ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea ¿Estás tirando el equipo Por llegar a la final De Libertadores? ¿Y México qué juega? ¿La CONCACAF? Bueno, eso sí Ahí tenés razón México no compite Pero Pero creo que los equipos Vos te pensás Mirá que los equipos Vos capaz que no los viste Seguramente Los equipos Cuando venían a jugar A Copa Libertadores Acá en el fútbol Acá Jugaban bien algunos mexicanos Eran muy respetables Los equipos Pero obvio Eso sin duda Pero no significa Que sea mejor Que la Liga Argentina Yo qué sé Yo Te la puedo discutir Pero bueno, está Vamos Pero no te he discutido Para ponerlo a Cáceres Enaltecer a Cáceres Cuando estás jugando A la Liga Mexicana No es un nivel Muy alto de fútbol Para mí es Liga Brasilera Liga Mexicana Aparte, más No, no, no Estás tirando una burrada Pero monumental Y no solamente eso Que si vos querés Decir eso Estás poniendo A la Liga Mexicana A un nivel Tan pero tan alto Que lo estás comparando A Cáceres Con la temporada De Jiménez Por ejemplo Cuando es una burrada Absoluta No tiene ningún tipo De sentido ¿A dónde lo querés meter? A ver A Cáceres Te lo pongo En temporada regular Bueno, dale Vamos a negociar O No sé Yo te lo pongo En temporada regular El tipo Más allá De que la selección Puede haber rendido Todavía está en el América Están en una liga Que para mí Es bajo nivel Y que tienen que demostrar En Europa Para poder estar A la altura De los grandes Y si me ordenás Las ligas de acá ¿A dónde lo pones A la Mexicana? Y a México La pongo A México Cuarta Tercero Cuarta ¿Brasil, Argentina Y ellos? Sí Pero tampoco estamos Discutimos Si primero La Argentina O ellos O la que pelea mucho Es la liga ecuatoriana Sí Últimamente Ha exportado Muchísimos cracks Y es una realidad Sí, yo no sé Acá muchos uruguayos Han ido a jugar A México Y paga muy bien México ¿Qué querés que te diga? Sí, obvio México paga mucho Pero la liga ecuatoriana Es una liga que ha exportado Muchos cracks También en el último tiempo Y no se la valora A veces Para mí hoy por hoy La liga ecuatoriana Está mejor que la uruguaya Para tirártelo Pero eso sin duda Acá la uruguaya Es una de las peores Lamentablemente Lamentablemente Porque hay una cantidad Para hacer las cosas bien Pero por haber hecho las cosas mal Hoy la liga uruguaya Es mediocre De eso no te lo puedo terminar Después que Después de la selección Te termino todo lo que quieras De la liga uruguaya Es imposible terminar Porque los grandes Nacional y Peñarol Dan lástima Bolido Yo vi el otro día Un video tuyo En el que mostrabas Cómo relataban El partido Con una caja de huevos ¿Viste lo que era? ¿Viste? Claro Está matado Bolido A ver Yo te voy a contar Un jugador profesional De un equipo No voy a decir De qué equipo Me contó Pero es un equipo Que viene Nacional Peñarol Y después vienen ellos ¿No? Bien Que si serán ratas ¿Sabés lo que hacen? Cambian el horario De la práctica Para no pagarle el desayuno Para no darle el desayuno Se van a bañar Y tienen agua fría En algunas duchas Entonces ¿Cómo vas a competir? Boludo Es mediocre al máximo O sea Le dicen tipo Lleguen a las 11 de la mañana Si no le tienen que pagar el desayuno Y cambian el horario De la práctica Para no Para no Para que no Para no Para pagar el desayuno ¿Entendés? Es lamentable Claro boludo No voy a decir el equipo Pero Es el Uno de los terceros del Uruguay Y yo sé Yo sé cuáles son los equipos Que están ahí Después de No se ve Peñarol Uno de esos Uno de esos Bueno Bien Vamos con Nahuel Molina Para mí Molina Tuvo una buena temporada Lo digo en serio Mejoró bastante El Atlético Madrid Tuvo un año En el que Hizo goles Hizo asistencia Para mí Mejoró Bastante Se ganó la titularidad En el Atlético La gente lo arrancó a bancar Se ganó la titularidad No Jugaba No No es titular En el Atlético Madrid No es titular Sí es titular Estoy mirando los minutos De Molina Y no es titular Mirá los minutos de Molina Todos los tiempos que jugó Te digo los últimos Cinco partidos de Molina 46 minutos Jugó 15 minutos 90 46 9 y 46 Pero es titular ¿Qué? ¿Un titular Tiene que jugar Mínimo 70 minutos? Un partido solo Jugó 90 Pero no Pero en los últimos partidos ¿Por qué agarraste Los últimos cinco partidos? ¿Dónde sacaste ese Atlético? Lo estoy mirando acá En la liga Salió de una lesión Salió de una lesión ¿Pero dónde? Yo no Mirá los minutos ¿Lo estás mirando vos? ¿Lo tenés los minutos? ¿Vos estás nombrando De la selección O del Atlético? Del Atlético Ok, ok El Atlético Contra nosotros Te llevó un baile barro Me pone uno Que es el jugador Con más minutos Que usa el Cholo Pero yo cuando Veía el Atlético Marí siempre estuvo Molina Mirá los minutos De que jugó Te vas a ver Te llevó un baile Bárbaro Te llevó un baile Bárbaro Cuando jugó Contra Uruguay Pero bueno No es malo Bueno Es más Hasta en el primer gol Medio como que Se equivoca él Y bueno Por eso Porque él es el que No va a terminar De rechazar Pero eso no hace Que su temporada Sea regular o mala ¿Qué tiene que ver? Pero eso es bien de argentino Me querés agrandar Ese marketing Que tienen ustedes No me podés saber ¿Qué marketing? Mirándolo No es titular En Atlético de Madrid Porque los minutos Que tiene Atlético de Madrid No es de un jugador titular Vamos a empezar por ahí Anda Fijate los minutos Que jugó Fijate Pero los últimos 5 partidos No demuestran Todo el año Bueno ¿Qué año Quieres mirar? Busca enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto Ah bueno Te estoy hablando Del último semestre O sea es malo Me estás mirando de enero Hace 12 meses No es el último semestre Contá también Contá también todo Septiembre Desde agosto Te miro esto Desde el 20 de agosto Jugó 62 90 90 90 Y después jugó 40 90 65 65 Bueno y ahí Un par de 90 Ahí sí Pero bueno ¿Qué vendeúmo que sos? Por 3 partidos Lo que tuvo suplente Porque tuvo que ver Una lesión No cuenta ¿A dónde lo vas a poner? Térremo Por Dios ¿A dónde lo vas a poner? En buena temporada Menos que José Probablemente Menos que el Kuti Menos que el Diego Pero tuvo mejor temor Para Nico Tamendi Que el Lissandro Eso sí Eso sí Que Cáceres O sea Lissandro En cuanto a los regular Igualmente lo pongo Como de lo mejorcito Porque más allá Que se lesionó ahora Los primeros meses Del año Para mí Era de los mejores Centrales Del mundo Pero bueno Viene Nandes ¿Operión de Nandes? A mí me encanta A mí me encanta Te encanta un juego Pero su temporada En Italia ¿Cómo fue? Porque está en un equipo Que no es Aspicador a pelear Grandes cosas Ah pero es titular Y capitán Ojo En ese equipo Titular y capitán Sí En la selección uruguaya Es fundamental Por derecha Volvió a la selección Después de un quilombo Que tuvo con su germo Yo lo banco mucho Bueno Para mí es Es el uruguayo Es uno de los uruguayos Que tiene más huevo La selección Lo respeto Lo banco Lo quiero siempre En mi selección Yo lo pongo Como buena temporada Está en el Cagliari ¿No? Sí El Cagliari Está en zona de descenso Sí ¿Vas a poner un jugador En zona de descenso Con buena temporada? Pero la selección Anduvo bien amigo Y es titular ¿Cuántos partidos Juega la selección? 4, 5 El Cagliari Está en el puesto 18 con 13 puntos No me podés poner A Nandes A la altura de Molina O de Josema Bueno pero Si un equipo Funciona mal Es culpa de él O es culpa del equipo Ahí podemos discutirlo Va a haber un caso Que va a pasar lo mismo Que es con Enzo Fernández Bien Yo a Enzo Fernández No lo voy a poder poner arriba Porque el Chelsea Le fue para el orto Lo mismo tendría que hacer Con Andes Bueno dale ¿Y a dónde lo vas a poner? En regular Para mí en regular Para mí en regular Bueno no Sí Dale Ponele Ponele Y acá viene Acuña Que Acuña también es otra incógnita De esta temporada Sí pará pará Mirá que a Nande lo quiere el Inter Te aviso por la duda Que lo quiera Cuando vea veamos Creo que Acuña Es el primer argentino Que puede aparecer Con mala temporada ¿No? Igual A mí me gusta Acuña Lo quiero Acuña Y lo recontra Megabanco Sí Tiene tremenda personalidad A mí me gusta Me gusta Pero sí Tiene una gran personalidad Y todo Pero no fue clave No En el Sevilla Y en la selección argentina Perdió la titularidad Contra el Afico Sí Sí Es verdad Sí Que el Afico Terminó siendo el mejor lateral Me está poniendo buena temporada Para mí Acuña tuvo mala temporada ¿No te va a regular? Es que para mí fue mala ¿Qué querés que te diga? Porque Si el tipo perdió la titularidad En la selección Y después en el Sevilla No fue importante ¿Qué me dicen? Bueno, me está poniendo horrible Para mí fue bastante mala Bueno, es tuyo Decidilo vos Ganó la Europa League Sí, pero Ganó la Europa League Pero no fue ni No fue clave ganando la Europa League Acuña O sea, yo lo puedo poner Si quieren Yo si quieren lo puedo poner En regular por la Europa League Pero no fue ¿No hace un gol él o yo estoy loco? No ¿No? ¿Estás seguro? Me parece que sí No jugó la final No jugó la final Creo que hace un gol Entonces la semi ¿No podrá? No sé Estoy seguro de que Él hace un gol importante Puede ser Semi o cuartos Creo que hizo Me suena que hizo un gol importante Semi o cuartos creo que hizo Pero en la final no la jugó Lo echan en la semi Lo echaron Ahí va Hizo un gol en la semi Sí En la final El que hace el gol de penal Es Montiel al final Pero no Hace un gol en la semi final Me parece Hace un gol en la semi final Hice un hat-trick en la final Nada que ver No tiene nada que ver Que haya ganado la Europa League El chabón no rindió Y punto Me pone uno ¿Sabes lo que pasa? A este no sé si considerar La opinión de esto No por malo Porque se llama Chino Kai Es de Independiente Y Acuña es muy querido En Racing ¿Entendés? Ya viene el hincha Independiente A criticar en la temporada Acuña No sé si tomarlo en cuenta O no O sea que un hincha Independiente Venga y me ponga Jugó para el orto Chino Kai Bueno un poco Lo dejo en regular Para mí podría ser El primero que aparezca en mala Pero bueno Qué sé yo ¿Esto uruguayo? Viña Matías Viña Que suena Para Flamengo Lo quiere Flamengo ¿En qué club juegan? Juegan en Sassuolo Italia Es un jugador Que ahora A Bielsa le encanta A Bielsa le encanta Como juega Matías Viña Le ganó el puesto Para Olivera Por momentos Pero Yo lo pondría En una temporada Regular ¿Regular lo pones? Sí Motivos para ponerlo En regular Y no en mala Porque muchos Están diciendo Ponerlo en temporada mala Porque tuvo buenos partidos Con la selección Y bueno Y en Sassuolo juega ¿Qué querés que te diga? Por eso lo pongo en regular Mala no Para poner mala Pero para ponerlo en mala Yo no lo No Yo no comparto Mala no Regular sí Mala no Es que hay que ser Hay que ser determinante Hay que ser determinante Hay que ser fuerte Pero ¿Por qué mala amigo? ¿Por qué Tuvo temporada mala o buena? ¿Por qué pondrías un jugador En una temporada mala? Si es suplente O si Porque no cumplió Sus expectativas No rindió No jugó No juega a la selección No juega a su club No progresó En su forma de jugar No mejoró Estamos hablando Que lo quiere Flamengo Ni en su equipo Ni en su selección Amigo Lo quiere Flamengo El mejor equipo de Brasil Pero O sea Va a volver de Europa Va a volver a Sudamérica Y pasa Y pasa No yo lo pongo en mala Viste Sos un sorete Pero yo también pongo Acuna y Viña en mala ¿Qué querés que te diga? Yo pondría Acuna y Viña en mala Pero bueno ¿Qué tiene que ver? ¿Qué querés que te diga? Está bien Si queda guerrilla La verdad es de forro Yo pondría a los dos en mala Pero bueno Si vos haces el coso Es como la pelota Si vos te llevas la pelota Ya no jugamos más Dale Está bien Tenés razón Dale Y acá aparece Enzo Fernández ¿Qué opinás de Enzo? Y bueno Opino exactamente Lo que vos dijiste El Chelsea tuvo Una muy mala temporada Es buen jugador Es que Esos también Por lo que jugó él Por lo que jugó él Fue regular O sea Si Nantes está en regular Enzo tendría que estar en regular Banco 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 Sí, sí Banco Si no te lo pongo mal a los dos No, banco Banco Está bien Ok Porque me pongo en esa Nantes O sea Si no te lo pongo mal a los dos Totalmente Totalmente Con los números del Cagliar Y se podría considerar en mala Con los números de De Cosas Bueno, no sé Los dos en mala me ponen Es que Enzo Fernández En realidad La temporada de Enzo Fernández Es mala para lo que salió Y para lo que es él como jugador No tanto por lo que hizo Para mí O sea Si Enzo Fernández saldría 30 millones Y hubiese ido al Chelsea Nadie diría que tuvo una temporada mala Pero como salió 120 palos Y la gente está esperando Que haga 50 goles Y 50 asistencias La gente va a decir que su temporada fue mala Mirá que paga el Chelsea En realidad fue regular Paga el Chelsea Le gusta agatar plata Sí, paga Con el ecuatoriano Y uno por el que quisieron pagar plata Y no llegó Es por este tipo Ugarte El mejor El Chelsea lo quiso Es el mejor Hoy por hoy Volante central De Del punto No Y lo discuto a morir Dale, termín Dale Más que Rodri Más que Rodri A la par A la par A la par A la par de Rodri Ugarte Aparte Aparte Eso hacía de Paul Ya ahí ya ganó Se ganó Ya se ganó Mi admiración Boludo Se ganó mi admiración Son jugadores los que me gustan a mí ¿Entendés? Son esos jugadores los que me gustan a mí Con personalidad ¿A vos te gustan los que vendieron? Me gusta, sí Un poco, sí Un poco No tanto ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que le hagas gestos a De Paul? Me gusta el Diu Me gusta el Diu La personalidad del Diu Y también me gusta el Paul Me lo digo Apareció todo en el Aston Villa Bueno, Ugarte ¿Cómo fue su año? Porque mucha parte estuvo en Portugal ¿Y Ugarte? En Portugal jugaba titular indiscutible Y vino al PSG también, boludo Sin dudas Y no me quieras matar al PSG Porque jugó Messi ahí Y tiene tremendo equipo Yo no dije nada No, porque yo ya te conozco Vas a decir No, porque juega Francia Yo dije que Desde que se fue Messi Yo no vi muchos partidos en el PSG Por lo tanto, no tengo Mucho para juzgarlo Solamente vi lo poco que vi en Champions Y hubo un partido Que encima fue el clave El último que le tocó ser suplente Ni lo vi jugar No, pero eso jugó clave El partido más clave de Champions No jugó Ugarte No, pero juega casi todos los partidos, amigo Es titular Casi todos los partidos Pero justo en el partido más clave No fue Yo creo que es buena temporada igualmente Porque por algo pasó de Sporting a PSG Muchos clubes lo querían pagar En la selección le fue bien Pero me podés decir Que es el mejor 5 del mundo, Fabri Bueno, está la par de muchos Muy buenos ¿Te parece más que Frenkie de Jong? Está la par Me gusta Me parece la par de Rodri De Frenkie de Jong, por ejemplo Por comentar como de Jong Si fuese 5 Aparte, ayer estuve con el primo de él Así que sí Es el mejor del mundo Chao Se terminó Listo Chao Es increíble Es increíble O sea, vos como estuviste con el primo Dale, boludo Con el primo Dejate de joder Qué barbaridad Qué barbaridad No, pero buena temporada Buena tuvo Eso sin duda Sí, buena temporada te banco Pero tampoco para decir Que es el mejor 5 del mundo Es una barbaridad Bueno, lo veremos Lo veremos Después Para pasar el tiempo Me vas a decir Fabri Va, la camiseta uruguaya Ya no la tenés más, ¿no? La sacaste Bueno No, obviamente Bueno Si llega Mirá, vamos a hacer esto Si hace un gran año En el 2024 Quiero una de él Ahí atrás Una de Ugarte Pero ¿Qué sería un buen año? ¿Qué sería un buen año? Que destaque en Francia Que destaque en Francia El PSG me o garqueta A la hora de definir Pero Pero que destaque Veremos, veremos ¿Valverde puede ser el primero Que aparezca en gran temporada? ¿Va el segundo? ¿O para vos no? Valverde Es clase Top Sin duda Juega en el mejor equipo del mundo Gran temporada ¿Vos decís que no? Yo creo que sí Debería ser gran temporada Para mí Tuvo mejor año Que Está un escalón arriba del resto Creo yo Valverde Yo coincido Es mi jugador favorito de Uruguay Y si yo te iba a preguntar eso Si vos Nombrame rápidamente Tres jugadores uruguayos Valverde está Sí, Valverde está Valverde está Creo que Valverde está Sí, sí, sí Lo que dicen Que no, no sabe nada No, no Con Valverde hay que ser objetivos Y Valverde ha tenido una gran temporada Fue titular en el Real Madrid Todo el año Ancelotti lo quiere Lo pone casi siempre Jugó Como extremo Como medio campista Rindió bien En la selección también Así que Uno me pone Su temporada anterior Fue mejor Yo banco Que la temporada anterior De Valverde fue mejor Puede ser Puede ser, sí Puede ser El tema es que la temporada anterior Fue la que gana la Champions El año pasado Real Madrid Ganó todo O sea, es muy difícil Superar a la que gana Champions Pero bueno Es gran temporada Y así como estaba Valverde Yo a McAllister Te lo pongo en gran temporada También Me tenés que bancar Me tenés que bancar Que McAllister Hizo una gran temporada A mí me gusta mucho La rompió En la parte Que tuvo que romperla En el Brighton Y desde que llegó al Liverpool La rompió también O sea, McAllister Es otro de los que para mí Como argentinos Entran en gran temporada Argentinos y uruguayos Y en la selección Rinde Fue mejor que la temporada De Valverde No lo sé Pero el tipo Tiene que Estar en gran temporada Por algo fue al Liverpool Y juega muy bien El Liverpool de 5 De interior y todo Y rinde La selección Y este para mí Es una incógnita Son dos incógnitas Los que vienen ahora Que son De la Cruz y Palacios De la Cruz copina Porque de la Cruz Creo que tuvo Una mejoría Excepcional Pero llega a estar A la altura De una temporada A lo Valverde Araujo y McAllister No, capaz que es buena Pero yo te voy a decir una cosa Y muchos me daban palo Yo decía que era un jugadorazo Que era clave Y para mí Es el mejor jugador Del fútbol argentino Clave en Argentina Que ahora River Lo va a extrañar Sin dudas Hay que ver A qué jugador va a poner Porque les va a faltar El jugador clave de River Todas las pelotas Pasaban por él Sí, capaz que no A nivel de estos tres Como vos decís Pero una buena temporada Sin dudas Ahora está en el Flamengo Sí Bien Buena temporada entonces No es más que la temporada De Ugarte Por ejemplo A mí Ugarte Mejor que él Bien, perfecto Y Palacios Porque Palacios Creo que le pasa algo No sé si parecido Pero no sé Palacios en los primeros seis meses El Bayer Leverkusen No tuvo tanta aparición Ahora el Bayer Leverkusen Está puntero de la Bundesliga Arriba del Bayern Múnich Con Palacios siendo uno De los mejores jugadores O sea ¿Y te gusta la liga vos? ¿Te gusta esa liga? La verdad que no Pero estar arriba del Bayern Múnich Que la gana todos los años Es un buen mérito Es un buen mérito Sí Es como si Es como si Ugarte Se va al Marsella Y el Marsella Está puntero con él Y lo pasa al PSG ¿Sabes lo que te digo? Sí, se entiende Una liga que la domina Todo el tiempo un equipo Y que ese equipo mejore Con vos siendo titular Para mí te hace Meterte No sé si en gran temporada Pero puede entrar Entre los buena temporada Pero de los mejores De la buena temporada Te lo pondría yo Gran temporada es mucho Gente, piensa que hubo Seis meses en los que Mucho no apareció Y después está Depol Uy, el frío Creo que Depol es otro De los que probablemente Pueda entrar en mala temporada ¿Mala? ¿Sabés qué? Y mala o regular Te diría Mala o regular Pasa que mucho Tampoco no Mala o regular Diría yo No apareció Está, pero si lo medís A nivel club Lo medís a nivel selección Es buena temporada A nivel selección Siempre va a ser buena ¿Sabés que justo el otro día Tuve la oportunidad De hablar con Depol? Anda Me lo cruzó en una fiesta Me dijo Gracias por defenderme Me dijo el chabón ¿Sí? Y yo ahora lo estoy poniendo En temporada mala Parezco un forro No, llega a ver esto Me muero Pero bueno ¿Qué querés que te diga? Hay que juzgar Toda la temporada ¿Qué querés que te diga? Hay que juzgar Toda la temporada Tuve la oportunidad De cruzarlo Depol Y la cobra también Todo La cobra también Con toda la cobra Ah, conté Yo vi el video de la cobra ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí Fue en esa misma fiesta La cobra contó Que lo felicitó Por la pelea Todo Está viendo, gordo No, capaz está en el chat O le llega ahora el clip Es que ¿Pero qué querés que te diga Con Depol? A mí Depol Mirá, yo te voy a decir algo Como gusto personal Es de los Para mí Uno de los jugadores Que más me gusta De la selección Porque Tiene huevos Aparece en los partidos Importantes Cuando más lo critican Es donde más aparece O sea, pensá Que en la selección argentina En el mundial Cuando perdimos con Arabia Lo criticaban Porque su novia Era Tini Stoessen Eso es una estupidez No, vos estás con Tini Te pasa que estás distraído Con Tini Te parece cualquiera No podés ir a jugar Un mundial estando con Tini Todas esas cosas Y el tipo terminó siendo De los mejores jugadores De la Argentina A mí sabe lo que me pasa Cómo lo veo como rival Me hace calentar Entonces Si hace calentar al rival Dámelo siempre Es que Eso es algo Que también tiene él Hace calentar mucho Hace de todo El tema es que ¿Qué querés que te diga? El Atlético Madrid Mejoró a lo último del año Y hay muchos partidos Que no juega Y hay otros partidos Que sí O sea, es como raro Es como que a veces yo Sintonizo a ver al Atlético Y digo Che, ¿por qué carajo No juega de Paul? Qué cagada que no lo ponga Lo ponés la semana que viene Es la figura ¿Y vuelve a la otra semana? En no sé qué año Pero para vos ¿Qué año? Él tuvo un muy buen momento En el Atlético Madrid Capaz que hace Dos años Tres Sí Fue el año pasado Quizá principios Que eliminan al Manchester United De la Champions Más o menos ahí Fue un gran momento Que también hace un gol En fase de grupos Contra el Porto Que es donde termina Pasando el Atlético Madrid Elimina a Cristiano Ronaldo Encima Todo jugando muy bien Después un poco Se pinchó su temporada Y este año Bueno, no sé ¿Qué dice, gente? El primer año de él Que juega en el 2021 2022 Juega la mayoría De los partidos Es importantísimo El Atlético Madrid ¿Qué dice? Quiero ver qué dice el chat ¿Dónde lo ponés? Yo lo tiro en regular Regular me dicen todos Yo lo tiro en regular Regular Bueno, bien Regular Y Ventancourt Muy lesionado ¿No? Para juzgarlo Sí, no ligó Y ahora otra vez Se volvió a lesionar Es un jugadorazo No, ya no apareció Sí, no apareció Este año no apareció Digo mal No apareció lesionado Qué lástima Ventancourt Porque Ventancourt Es de los que más me gusta Uruguay ¿No teníamos No teníamos ¿No teníamos otro más Que no apareció? ¿Desapareció ese? ¿No teníamos A uno de ustedes Que no apareció? ¿Quién era? Yo estoy loco No, ahora creo que va Ahora creo que va a venir Ahora creo que va a venir Ah, a Licha A Lissandro Lo íbamos a poner No apareció Pero no Lo subimos a regular Por los primeros seis meses Bien Que jugó Bueno, después me dice Paredes Paredes ¿Qué hacemos con Paredes? Paredes es otro De los temporadas malas No apareció Me parece También Banco No apareció Para mí es mala temporada Sí Para mí es mala temporada Para mí Paredes Es un jugador que O sea, mala Para lo que se espera De él un poco también ¿No? Y además estuvo en Roma La verdad que bajó bastante Su nivel De Arracaeta ¿Qué onda? De Arracaeta El mejor volante de Brasil Y si es la mejor liga De América Mínimo lo tenemos Que poner en buena temporada Lo banco Banco, banco Sí Banco Estoy ¿Mayor asistidor ¿Mayor asistidor Del fútbol brasileño? ¿Mayor asistidor? ¿En serio? Claro, bueno Una locura Ayer veíamos Estaba viendo Dago Un poco los mejores goles Del Puskas Los nominados al Puskas Estaba siempre Arracaeta Siempre estaba el tipo Hace todo golazo De afuera De volea O de chilena De tijera Una barbaridad Pero si tendremos Buenos jugadores Que con nosotros No juegan casi Si tendremos Viste la calidad De la selección uruguaya ¿No? Pero ¿cómo armás La mitad de cancha uruguay? ¿Cómo la armás? Y yo creo que hoy Él no entra ¿Entendés? ¿No entra? Y no Porque yo sigo jugando Como jugó Contra Argentina La misma mitad de la cancha ¿Y Bentancur Si se recupera ¿Entra? Mirá ¿Quién sacás? Porque ponele La mitad de la cancha Hoy de Uruguay Es Ugarte Valverde De la Cruz Suelto Araujo por izquierda Pelistri por derecha Y ponele Si sacás a Bentancur Tenés que cambiar Tácticamente también Un poco No sé Es raro Yo lo tendría A Bentancur Obviamente Como un cambio Y sé que a Bielsa Le encanta A Bielsa Le encanta A Bentancur Es uno de los jugadores Que le gusta más Capaz que después Cuando esté bien Lo pone de titular Pero no sé No sé quién sacaría Sinceramente No sé quién sacaría Porque la mitad De la cancha Uruguay Hoy por hoy Está muy firme ¿Viste? Pasa eso Perfecto Bueno Jugarte Valverde De la Cruz Será Sí Pero tenés que sacar Araujo Tenés que sacar Araujo Y hoy por hoy Araujo por izquierda Andado bien Entonces No sé si es merecible Si lo sacás Tácticamente Yo creo que Con Bentancur Araujo es más ofensivo Que Bentancur Bentancur es más Tácticamente Es más jugador Obvio Pero No sé Pero lo bueno Es un problema Que tenés jugadores Peor no tener Tenés Bien Perfecto Vamos con Julián Viene el crack Para mí Entra en gran temporada Sin dudas El humo El humo El humo ¿Cómo el humo? El humo Le decís a Julián Álvarez Ya lo abrandaron Ya es el mejor nueve del mundo Ya lo abrandaron Ya lo abrandaron Ya es impresionante Dale boludo Julián el mejor nueve de América En el año Junto a Lautaro En el año no En el año no Sí boludo En el año Él era suplente Después De Bruyne se lesiona Y él gana la titularidad En el año no Dale En el año no Dale Dejate Ganó todo Julián Todo lo que puede ganar un jugador Lo ganó Sí, eso es verdad Ganó todo Eso es indiscutible Pero Creo que también Mirá, las otras veces Tenía una discusión Hace un tiempo Ustedes decían que Cano Tenía que ir a la selección ¿Por qué? Pues salió campeón de la Libertadores No lo conocía nadie No lo conocía nadie a Cano Lo conocieron hace seis meses Ahora Cano No existió en la final De clubes No existió Porque no la tocó No la tocó ¿Qué dijeron? Se olvidaron de Cano Y ahora Le levantan el centro a Julián Y dicen que es el mejor ¿Nadie pidió a Cano arriba De Julián Álvarez? Nadie No, yo no digo Nadie pidió a Cano arriba De Julián Álvarez Arriba no Pero a la selección A la selección lo pidieron Yo no digo Que lo pidieron para la selección Pero capaz Más de chistes Más de meme Que de No Llegaron a decir Que Cano era más que Luis Suárez Unos burros Los burros Llegaron a decir ¿Quién hizo más goles del año? ¿Cano o Luis Suárez? ¿En Brasil y Lago? Suárez Sí Suárez hizo Después en Libertadores Cano Ah, ¿no? Pero no tiene que ver Con que Julián Álvarez Hizo una gran temporada Eso no Sí, eso sin duda Pero te estoy diciendo Que tampoco para decir Que es el mejor 9 del mundo Para nada Del mundo no De América No sé Y Darwin juega Del mundo es Harry Kane Del mundo es Harry Kane Después viene Haaland Y después entran los de América Y Darwin juega al rugby Dale Ahí viene Darwin A ver, ¿dónde lo pone? Yo a Darwin lo pongo En buena temporada Pará ¿Y por qué? Cuidado, otra cosa Cuando Julián Álvarez No hacía goles Nadie decía nada Ahora Darwin Núñez No hace goles Y lo mataron Ahora lo clavó Hizo goles Pero Darwin no solamente Que no los hace Sino que los erra Porque es distinto Es un poco rador Mi 9 Si no te voy a mentir Que no ¿A dónde lo vas a poner vos? ¿A dónde lo vas a poner? Yo a Darwin lo pongo En buena temporada Arriba de la mayoría Bueno Se lo pongo en buena Por acá Ponele Dale, me gusta Por ahí Ponele Ponele No te discuto Porque si no No me invitas más Pero ponele que sí Pero ¿Te parece que tuvo Gran temporada para vos Darwin? Falta un poco más Si yo pongo Entre los mejores De la buena temporada ¿Está mal? Está bien Dale No está a la altura Ni de un Araujo Ni de un Valverde Ni de un McAllister Ni de Julián Álvarez No Darwin Núñez No está a esa altura No, no, no No está a la altura El que sí está a esa altura Es Lautaro Martínez Pequeño detalle Los clavó Nada más Sí Si hablamos de clavar Te tengo que poner De Paul también Que el año pasado Te hizo un golazo Tiene que ver Estamos hablando De este año Estamos hablando De este año Ah, bueno, bueno No, porque contás Lo que querés Contás lo que querés Estamos midiendo Los jugadores De este año De este año El año pasado No, hace dos años Lo clavó Lautaro Tiene que entrar En gran temporada También ¿En gran? Sí Final de Champions ¿Y en la Selección? Y en la Selección No le fue muy bien Y bueno Clubes 50 goles Final de Champions Yo no lo pongo A nivel de estos cuatro No, no está a nivel De estos cuatro No seas malo No está a nivel De estos cuatro Pero Pero 50 50 goles hizo Pero la Selección falló Para mí tiene que ser regular Andar Para mí ponerlo En gran temporada Tienen que funcionar En los dos lados Si no, no Para mí no pueden entrar En gran temporada Pero En la Selección Se jugaron cuatro partidos O sea, por cuatro partidos Que no jugó bien No lo pones en Cuatro partidos Amigo, es importante Cuatro partidos No, dejate Joder Lo vas a poner al nivel ¿Por qué me estás diciendo Lo vas a poner al mismo nivel De Araujo, de Valverde, de McAllister Y de Julián Álvarez? Sí Jugó final de Champions Para mí tendría que estar Entre los primeros De buena temporada No, para mí tiene Incluso ¿Sabes lo que pasa? En Argentina Se debate Si tuvo mejor año Lautaro o Julián ¿Sí? Sí, te lo juro ¿Y para vos? Entonces Bueno, podés ponerlo Mirá, hay gente que me dice Que lo tendría que poner arriba De Julián Álvarez El último tiempo de Julián Si yo te digo Que Lautaro hizo 50 goles Está puntero en la Serie A Jugó final de Champions Ya está Ah, si eso no es una gran temporada ¿Qué es gran temporada? Pero hablame de la selección Ahora No, no Con la selección argentina No jugó bien Y bueno ¿Cómo lo vamos a poner En una gran temporada Si en un equipo falló? No lo podemos poner En una gran temporada Tiene que funcionar En los lados Pero ¿Cuántos jugadores Fallan a veces En su selección? Por ejemplo Haaland juega en Noruega ¿Qué tiene que ver? Tuvo una mala temporada No estamos midiendo a Haaland Estamos midiendo a Argentina Y Grugoy No, no, no Pero te puedo dejar Los otros jugadores, boludo Y Darwin me pone uno Claro ¿Y Darwin qué? ¿Y Darwin está en buena temporada? Está bien Pero Todos sabemos que Lautaro es bastante mal Lautaro tiene que ir ahí Fabri Bueno, deja No podés termiarme No me lo podés termiar Es imposible ¿Y Cavani? ¿A Cavani? ¿A Cavani? Bah Acababa Mala Sí, no tuvo una gran temporada Lo que pasa es que Mala Si vamos a medir Boca fue un desastre Futbolísticamente Llegó a la final de Pedro Obvio Futbolísticamente fue un desastre Obvio, pero él también Él también Pero Yo lo voy a discutir siempre Para mí es un buen jugador El tema que, bueno Tiene que jugar para él Si no juegan para él El tipo tiene que jugar Del lateral izquierdo Contando hasta lo que hizo Antes de ir a Boca Te digo Sí, venía mal El año fue malo Venía mal, sí Y no fue un gran año No fue un gran año No fue un gran año ¿Y ahora qué hacemos con Messi? Bueno Gran temporada Y en pedo Buena temporada Ganó el Balón de Oro Ganó el Balón de Oro Ganó el Balón de Oro En buena temporada Fue a jugar a la MLS Y quedó afuera temprano Yo lo pondría en una temporada Regular Se comió Se comió Se comió un baile Con Uruguay Este año Se comió un baile Con Uruguay No, termín No, termín Es buena temporada No hizo peor temporada Que Molina Por ejemplo Pero contá ¿Por qué lo pones en buena temporada? Porque es Messi Nada más Yo lo pongo en buena temporada Porque hizo 30 goles Balón de Oro Ganó la Liga Francesa Con el PSG Pero me estás hablando ¿De qué año? Él llega a la MLS ¿Cuándo llega a la MLS? Él llega en Junio En agosto En agosto Bueno Bueno, pues no lo vas a poner Buena temporada Dejále Messi Vamos a respetar Lo pongo en buena Lo pongo en menos Que la temporada de Darwin Si querés Sí, no adelante Yo lo tiraría más atrás Yo te lo tiraría al fondo Al fondo Al fondo O sea, te parece menos Que de Arrascaeta Menos que Molina Menos que Ugarte Dale Y sí, sí, totalmente Lo que pasa es que Bueno, estás jugando Mucho con la vara Messi Quizás Tanto que hablás De la selección Tanto que hablás De la selección Es el goleador De la selección Sí, de la selección Funciona bien Eso es verdad A Uruguay Lo sacó a pasear Un par ahí Juega desde agosto Y cuando yo estaba 18 Es que eso pasó En el tema Inter Miami Que él juega Es una verga El micrófono, eh Te estás agarrando Sí, boludo Literalmente está roto Agarrar todo el tiempo Increíble, boludo Se me rompió ayer El coso Y no sé cómo ponerlo Lo tengo que Atar con cinta Literal Me ha cagado Tengo que comprar el brazo Bueno Me queda Luchito Suárez El mejor 9 del mundo El top El top Más que Ronaldo Nazario El mejor 9 Que vi en mi vida Eh Eh No, no, no No me termines así No me termines así Por favor, Dal Eso sin duda No me termines así Por favor, te pido Por favor, no me termines Más que Nazario Más que Nazario Yo lo pongo Pero Este año En gremio la rompió Sin duda Fue uno de los mejores Es Gran temporada, ¿no? Porque está bajando su nivel Pero en una muy buena temporada Tuvo Eso sin duda Sí, fue muy buena La ponemos por acá Si querés decir Oleador en Brasil ¿Qué te iba a decir? ¿Qué se puede? Lo que pasa es que ¿Cómo podés discutir a Suárez? El que discute a Suárez Lo mismo que discutir a Messi No, el que discute a Suárez No sabe de fútbol Ahora, decírmelo Que en la historia Es más que Ronaldo Nazario Es termo No lo siguiente Para mí sí Sin duda Para mí sí Y te la discuto a cualquiera Para mí sí Bien, bien Perfecto Perfecto Pelistri Regular Regular Pelistri No te gustó Casi que ni jugó en el United Yo estoy diciendo Que se tiene que ir de ahí Y tiene que buscar un equipo En mitad de tabla española O ahí mismo En la liga de él Pero que juegue El pide necesita jugar No apareció No, no apareció No porque la selección funcionó Pero Tienes que jugar Jugó poco Por eso pongo una temporada regular Porque la selección funcionó ¿Ves? Y para mí Ser suplente de Anthony Es muy fuerte No, en su equipo no funcionó En su equipo no funcionó Vale Solo jugó un partido bien En la selección Ahí no es más que Acuña Por ejemplo Contra Argentina jugó muy bien Jugó bien La selección jugó bien Es lo que tiene No es un pibe que juega mal En la selección A veces capaz que no aparece Pero a veces juega bien ¿Entendés? No es un Es un jugador Que creo que puede dar mucho más Si juega Está faltando Está faltante de fútbol Le faltan minutos Bueno Di María Yo lo pongo en buena Yo lo respeto mucho Di María Ponelo donde vos quieras Te lo dejo Es un jugador Es uno de los jugadores Que más respeto A Gran no Pero lo pongo en buena Porque en el Benfica Jugó bien Tema selección Cuando le tocó jugar Jugó también bien Es ídolo Ídolo argentino Para mí entra En ídolos argentinos Y puede entrar En un top 5 Sí Sí Y en un top 5 De ídolos puede entrar Para mí De esta selección Te hablo No de esta selección Te hablo No, no Históricamente Históricamente Maradona Messi O sea Messi Maradona Kempes Probablemente entre Como ídolo Los digo Kempes Y ahí ya Después puede venir Pasarela O ni siquiera Maccherano Di Stefano Pendejo Di Stefano No es ídolo De Argentina Di Stefano Es español Di Stefano Es español Jugó 5 partidos Con Argentina Y 30 Con España No, no Di Stefano Es argentino Es de los mejores Jugadores argentinos De la historia Sí Es el tercer mejor Argentino de la historia Es el tercer mejor Jugador Que ser ídolo No es lo mismo Es español No es el mejor Jugador Que ser ídolo No es lo mismo Kempes Es uno de los ídolos De la generación Del 78 Hermano Junto a Amigo Voy a aclarar algo De Di Stefano Porque estoy podrido De que me vendan humo Di Stefano jugó 5 partidos Con Argentina Más de 30 partidos Con España Y no jugó Un mundial Con Argentina Así que tampoco Me lo vendan Como Para mí es más español Que el argentino Te lo digo No Jugó mucho En el fútbol Argentino Di Stefano Siendo argentino Son hechos Las reglas de selección En su momento Eran distintas Se tuvo que nacionalizar Para participar Del Balón de Oro Tengo entendido No, del Balón de Oro No Sí, del Balón de Oro Puede ser O de algo así En ese tiempo Se podía jugar Doble selección Además creo que ganó Copa América Con Argentina Salió campeón de América Con Argentina Sí ¿Qué? Salió campeón de América Con Argentina Sí Por eso No, no Di Stefano Es top 3 Mejor jugadores Argentinos De la historia Ahora No es lo mismo ser Mejor jugadores argentinos Que ídolos Te explico por qué Estuvo en una generación Tan lejana Di Stefano Que actualmente Así nadie lo tiene De ídolo Y del 60 en adelante Hay muy pocos Que lo tienen de ídolo Di Stefano ¿Entendés lo que te digo? Entonces hace mucho Que se vienen formando Generaciones En las que no se tiene Ídolo Di Stefano No es lo mismo eso Que ser mejor jugador Para mí Di María Hoy por hoy Entra en un top 5 De ídolos Sí, banco Banco Para mí sí Está Está a la altura De lo De No sé si de los Kempes O de Pasarela Pero sí que entra Entre los ídolos Ahora ¿Es mejor jugador Que Di Stefano Di María? Y no En la historia del fútbol No La verdad que no ganó 5 champos con el Real Madrid Pero la selección sí No ganó el super balón de oro Como ganó Di Stefano Pero en cuanto a idolatría Para mí es más ídolo Totalmente Y sí Son otros tiempos también Pero Y bueno Es campeón del mundo Di María Bueno, sí, obvio Que te la saco de pentejo Además Campeón del mundo Campeón de América Y campeón de la finalísima Que ustedes no la cuentan Bueno, esa finalísima Fue un regalo para ustedes Pero está Dale Está bien Y queda Maxi Araujo Maestro A mí me tapó la boca Yo no lo tenía Es todo de Bielsa Y yo creo que fue una Una temporada Yo lo pongo Una temporada Buena La que te gusta Me gusta Perfecto Bien Buena No apareció Parece que no quedó Mal la tier Vos bajarías a Lautaro Yo bajaría a Lautaro A buena temporada Entre los primeros Porque para mí Es un exceso Que esté Al lado de esos cuatro ¿No te parece un exceso? Para mí no me parece Uno me pone Y a Garnacho ¿Dónde está? No puse a todos los argentinos Va Todos no Ay Garnacho apareció Ahora Garnacho apareció Hace dos meses Muchachos No jodos Esto les gusta vender humo Ahora Garnacho Es el mejor jugador Pero no te calentés No te calentés Con Garnacho ¿Por qué te enojás con Garnacho? Lo mismo que Nico Paz Lo mismo que Nico Paz Pateó una pelota Rebotó al arquero Le pasó por arriba Error del arquero Es el mejor Jorazo Nico Paz Jorazo Los amo ustedes Porque si hay algo Que los uruguayos Tenemos que aprender de ustedes Es el marketing Al uruguayo le falta eso ¿Qué marketing? ¿Qué marketing querés tener Con Uruguay Si no saben campeones Y nada Es un montón ¿Qué marketing le querés Meter a los uruguayos? Pero verdad amigo Ya lo hablamos 90 veces Y ustedes lo toman Como un insulto Para mí No es un insulto Ser marketinero Es Te sabés vender Y está bien ¿Qué marketing le querés tener